hey qué tal parceros cómo están hoy me encuentro por aquí con una maravilla conociendo la nueva mrx versión camo en vídeos pasados que hay arribita se los dejo grabé la mrx nueva la azul para que vayan y van decidió que está muy full bueno por aquí estoy conociendo esta nueva motocicleta vamos a conocerla vamos a mirar qué accesorios contiene vamos a mirar el tipo de pintura si es bueno vamos a mirar qué tal sale y si la inversión de un poquito más vale así que parceros si están interesados en el vídeo que es en ahí que va a estar bien parcha o de esto bueno parceros como inicial que tenemos tenemos los hand cybers estos son de la marca nitrux y están bastante escasos me comentan por ahí así que difícil saber el precio pero normalmente por ejemplo yo en mi caso compré estos buster y están entre 130 mil pesos a 140 entonces como inicial tenemos un promedio de 140 mil pesos de los hand cybers son súper bonitos la verdad me parece muy bonita y la una estética hermosa en el frente como se ve bueno parceros como segundo accesorio tenemos los slider esto es de la marca nitrux también su costo más o menos es de 140 150 mil pesos y ahí va sumando ya los valores me parece que son un poco delgados para la motocicleta en mi caso me gustan un poco más robustos como los que yo tengo pues en la mía entonces pues para este sería mucho mejor que le pusieran un poco más gruesos para que sea más más robusta mucho más bonita bueno parceros y vamos a hablar ahora sí de esta hermosa pintura que la verdad me ha sorprendido la calidad que tiene está una nota es un mate hermoso y no sé por ejemplo por acá no sé si se despintará fácil no sé qué pasará pues en el tiempo por acá el parcero puede ser el dueño de la motocicleta me comenta que tiene que tiene dos meses con la moto y ya lleva pues sus 700 kilómetros y bueno su vejez se ve bien la verdad al momento se ve bien la moto por acá pues podemos observar no sé con el tiempo que pasará si perdurará así quedará bien pero en el caso es que lo que le hicieron a la moto se ve hermoso se ve una nota entonces en sí la motocicleta su estética se ve muy bonita pues es totalmente la misma de la 2022 ojo la 2022 porque la 2021 si tiene sus cambios acá tenemos lo mismo su catalizador ahí lo vemos en la parte de atrás ahí se alcanza a ver ya no está aquí como como lo tenemos en la 2021 perdón lo sucia que está hemos estado un poco en trocha pero miren el catalizador aquí está y si lo vemos aquí en la 2022 lo tenemos en esta parte ahí se ve ahí se alcanza a apreciar entonces bueno además de eso su encendido tenemos su encendido que si tenemos el run arriba no va a encender cierto si vamos de run abajo si va a encender la motocicleta listo entonces ahí tenemos quiero leer comentarios a ver qué piensan de esta motocicleta saber si su precio que está en este momento vale la pena y para finalizar el vídeo tenemos su precio su precio está en 8 millones 549 ojo a la fecha del vídeo quiero que me dejen sus comentarios si en verdad creen que vale la pena invertirle un poco más a la motocicleta de su valor porque con los accesorios que le que le colocaron y con su estética su color la verdad la moto se ve muy hermosa quiero que me dejen ahí en los comentarios qué tal les parece bueno me despido por acá con este hermoso paisaje la verdad muy contento y agradecerle al parcero que me prestó la motocicleta para hacer este vídeo y muy contento porque en este mundo estamos conociendo un poquito y nos hemos adaptado súper bien a estas motocicletas la moto tenía una excelente adaptación les cuento que sigue llegando con sus mismas llantas llegue llegando con sus frenodiscos con direccionales led sigue quedando pues prácticamente igual pero en estética está cambiando mucho y la está colocando muy bonito entonces parceros si les gustó el vídeo no olviden suscribirse darle like comentar estar ahí pendientes activa la campanita que estamos haciendo contenido muy bacanos así que parcer nos vemos en una próxima y y y y y y